Saludos, ciudadano presidente Juan Guaidó, miembros de la Junta Directiva, compañeros diputados. Hoy les quiero hablar en nombre de un sector trabajador, de un grupo de hombres y mujeres que le dieron sus vidas, años productivos de trabajo y esfuerzo a una empresa del Estado y que hoy son víctimas de la desidia de un régimen indolente. Les hablo en nombre de más de 12.000 jubilados, pensionados o sobrevivientes de la empresa Can TV que denuncian que les arrebataron el seguro que tenían en las clínicas privadas y ahora deben acudir a hospitales, al Seguro Social o a los CDI. Sí, ellos acuden a los hospitales, pero lo hacen para ser tratados como despojos humanos sin valor. Los dejan en las salas de espera, no los ven los especialistas, no hay insumos y el resultado de todo eso puede ser la muerte. Puede sonar muy duro, pero es la verdad de los trabajadores como José Torres en Valera Estado Trujillo, quien llegó a su madre al Seguro Social y ante la falta de atención perdió la vida. Pero este solo es uno de los cientos de casos que nos hacen llegar de muchas de las empresas del Estado donde eliminaron el seguro privado y dejaron a los trabajadores en estado de total indefensión. ¿Será acaso que Nicolás Maduro o cualquiera de estos personeros del régimen usan los hospitales o los CDI cuando se enferman ellos o sus familiares? Pero no seré yo quien describa esta situación, señor presidente. Prefiero que la escuchemos de boca del representante de estos trabajadores que hoy son atropellados en sus derechos y beneficios obtenidos mediante la contratación colectiva y muchos, muchos años de trabajo. Con su venia, señor presidente, solicito escuchar al señor Carlos Alberto Garrido, quien preside la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes de Can TV. Buenos días, ciudadano presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez, ciudadana diputada Nora Bracho y demás miembros de esta Asamblea Nacional. Mi nombre es Carlos Alberto Garrido y presido la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes de Can TV para el área de Caracas. Nosotros dentro del ámbito de poblamiento general y de más de 12.000 agremiados en todo el país representamos algo así como un poco más del 50% de toda esa población de beneficiarios a nivel nacional. Actualmente, señor presidente, las distintas asociaciones regionales con mayor peso y volumen de afiliaciones nos hemos tenido que agrupar y sostener durante 63 días continuos una campaña para la protección de nuestro sistema de salud suscrito en convención colectiva, el cual nos ampara en un 100% hacia todos los servicios médicos ontológicos en clínicas privadas y concertadas con la empresa. Pero a pesar de que todo esto les pudiese sonar muy bueno, en la práctica, paulatinamente, se nos ha venido convirtiendo en una total pesadilla porque lamentablemente la actual directiva patronal de Can TV y que preside la licenciada Gabriela Jiménez, continúa permitiendo a que se prosigan vulnerando de forma regresiva todos estos beneficios adquiridos en el tiempo. Señores diputados, ha sido el propio Ejecutivo Nacional el que ha tomado la decisión de incluir no tan solo a nuestro gremio, sino a toda la clase trabajadora territorial, tanto a trabajadores activos como trabajadores jubilados, en un sistema nacional de salud que hasta el presente solo ha resultado ser un total fracaso en todos los entes públicos donde lo han podido imponer. He allí algunos ejemplos, como son el de PDVSA y las empresas básicas del Estado. Y al parecer, ahora se nos quiere aplicar en Can TV y con el aval, por supuesto, de federativos afectos al patrono gobierno. Aquí realmente se pretende atropellar nuestra contratación colectiva violentando la intangibilidad y progresividad e irrenunciabilidad de nuestros derechos constitucionales. Señores diputados, este es un régimen sistemático de salud totalmente perjudicial para los más de 25.000 beneficiarios cantevistas de todo el país, junto a sus familiares, que también los ampara nuestra convención colectiva vencida desde el 31 de diciembre del 2018, pero aún vigente. Muchísimas gracias. Que sea remitido el caso a la comisión pertinente para su profundización. Muchas gracias. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios.